Presidente llama a la Fraternidad Universal tras ataque en Texas. De visita en el Hospital Rural Huetamo, en Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su solidaridad con los familiares de los seis mexicanos muertos y siete heridos a consecuencia del tiroteo de este sábado en el Paso, Texas, al tiempo que llamó a la unidad y a la Fraternidad Universal. Tenemos que buscar resolver nuestros problemas con Fraternidad Universal, serenar a los países, al mundo, lograr la paz es lo más importante, nada de armas destructivas, amarnos unos a otros, no odiarnos, hacer a un lado la discordia y buscar siempre la unidad de todos los seres humanos, abrazos, no balazos, esa es nuestra postura, expresó. Indicó que los gobernadores de los estados donde son originarias las víctimas ya están enterados para que proporcionen ayuda a los familiares y adelantó que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, fijará la postura del gobierno de México ante estos hechos que calificó como lamentables. Le hemos pedido que a pesar del dolor y la indignación, actuemos con mucha responsabilidad en Estados Unidos. Hay un proceso electoral y no queremos inmiscuirnos en asuntos internos de otros países, subrayó. Agregó que México mantendrá los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Desde luego, lamentamos lo sucedido y reafirmamos nuestra convicción de que no deben enfrentarse los problemas con el uso de la fuerza, con la incitación al odio, enfatizó. La posición de México El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo hoy que el gobierno de México pedirá respetuosamente al gobierno de Estados Unidos que fije una posición firme y contundente contra los crímenes de odio luego de la matanza de mexicanos en atentados allá. Entregaremos una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para que fije una posición clara contra los crímenes de odio, señaló en su conferencia de prensa el casiller mexicano. Además, destacó que México considera el tiroteo en Estados Unidos como un acto de terrorismo en contra de la comunidad mexiconorteamericana y de nacionales mexicanos en Estados Unidos. La secretaría promoverá las acciones legales correspondientes en contra de quien resulte responsable de la venta del arma de asalto o a quien se pueda atribuir a la persona a quien se le pueda atribuir esta responsabilidad, agregó. Nosotros consideramos que el tema de las armas es crucial, urge que tomemos las acciones legales correspondientes en temas de armas, comentó. También indicó que si así lo decide el fiscal de la República, se iniciará la denuncia por terrorismo en contra de nacionales en territorio de Estados Unidos. Informó un mister político, nos vemos en el siguiente video.